Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté, soy de tu aula, es más la siniestra, con la nueva tiempo, fuerza invisible, invasible. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté, soy de tu aula, 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 yo apunté. Soy de tu aula, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté, soy de tu aula, yo apunté, soy de tu aula, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí el cimiento, en la sala, yo apunté. Digo de la ira, paus creador, me rompí. Comienza la grande partidio Mónica, mi casa El valle de los muertos La caprío roto Calabra central Tiene tu nombre Dedica a tus amigos Guarda tu bola Con los hilos de los hilos Dentro a uno poros El pentadino Dentro a uno poros El fe de Dios El vientre a el abismo El final treino El vientre a el abismo El final treino El vientre a el abismo El vientre a tu bola El vientre a el cielo El vientre a el abismo 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 Oye el saco Cielo de las almas Llego a la retina El mundo del destino Llego a la retina Verbo, saco Disculpa el dinero Los ojos de yoga Hace tipo de miedo Guarda su cola Guarda el infinito Regresa, recta, mentira Despliega mi columna Tu nombre es el sol Despliega mi columna Tu nombre es el sol Despliega mi columna Sargenti río Despliega mi columna Sargenti río Despliega mi columna Sargenti río Y yo La muerte y lo cae en tu piel Hace las peñas y la corral Unas caenas y las nejas La palabra es la raza de la patria En el fondo de mi lente Las buenas salen Caen los dientes conmigo En el fondo de mi lente Con tu gran atrocior Que alguien debe ver La casa de ranas Me pones en medio Milen se pegan Los ojos de yoga Milen se pegan Los ojos de yoga Milen se pegan Los ojos de yoga Lo imaginaron El infirme El sol es el aire El amor es la chica Deja a los brindones De la piedad Los orneros Al matadero Los amor es el ciervo Como el medio baño Será faerado Dice bien abuso Veyas de la muerte Aplante Al fe Aldo incendio ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal